Hola y bienvenidos fans de LGames, hoy en día estamos aquí en The Standing, toca leer correos Pues es que no tengo leídas, a ver, si es de correos tú, joder, a ver, eeeh Todos los preparacionistas, cuando llegue por primera vez a Bridge, a Bridge primero hablamos de los preparacionistas de la zona Seguro que hay algunas entrevistas por ahí, transquidas del equipo de documentalistas, hecha un vistazo si puedes Nuestro objetivo principal era plantear la situación sobre el terreno e intentar convencerlos de que se unieran a la UCA Por supuesto, pero ya sospechábamos que no eran de los que siguen el rebaño Porque si no iban a estar aquí, de todas formas también hay gente un poco menos reacia a vivir en comunidad Nosotros estaban atrinchados en refugios por decisión propia, algunos huían de algo y otros se habían habituado Pero conseguir convencer a unos pocos para unirse a UCA nos costó sudor y lágrimas Que la red Kiral no estuviese a funcionamiento tampoco ayudó Lo único que podíamos hacer era poner las piezas en su sitio y prometerles a alguien que algún día funcionaría Y ahora gracias a ti, por fin funciona, quizás a los escépticos se lo piensen mejor a que podamos predicar con hecho y no solo con palabras Sigue haciendo lo que haces, ¿vale? Contáctanos a través de tu red Uf, es que es un montón de correo, ¿eh? ¡Uf, moder! Tienes que hacer este esfuerzo extra Gracias de nuevo, Sam, hoy nos ha salvado la vida Si quieres puedes decirme que no meten tus cosas, pero no he podido evitar darme cuenta Que últimamente recibes calificaciones cada vez mejor Y sabes que tienes mucho que ganar si lo haces bien, ¿verdad? Este esfuerzo extra hace feliz a la gente Para este es lo más importante de todo el sistema de evaluación, ¿verdad? A ver de felicidad, acabo de recordar la primera vez que llegaste aquí Después de atravesar a la zona cero Sí, entregar la carga a su destino es un trabajo principal y lo más importante Pero la gente es bastante exigente No solo quieren que llegue sus mierdas del punto A al punto B Quieren un poco más, ¿sabes? Un tratamiento especial, algo que nos haga sonreír A ello te entiendo, es más trabajo para ti encontrar la carga perdida Y devolverse a sus legítimos propietarios Y no entrar en todas las obligaciones del puesto Pero más vale que te acostumbres, porque las cosas están cambiando Y la gente espera un servicio cada vez más completo a sus portadores Bueno, o sea, como sea, normalmente merece la pena Y esa calidad de servicio es una buena forma de acumular un montón de me gusta Y a veces lo conseguirás sin darte cuenta Lo digo en serio, a próxima vez que completes un encargo he hecho un vistazo al fondo de los resultados Mira a ver si hay algún símbolo junto al que me gusta Indique los agradecidos con los extras opcionales A lo mejor te hagas una sorpresa Porque ahora parece un incordio, o sea, pero nunca son suficientes me gusta Eso es muy... me seguirá pareciendo súper curioso Que esta gente esté enganchada a los me gusta Como una cosa como real La exclamación es que es importante Y unos cuantos me gusta Si es solo tú y yo, Sam Habéis estado practicando esa vida exterior Cada vez llevo más lejos y estoy fuera más tiempo Me salga en un momento que me solicitaría mis míos Y que pronto estaría haciendo entregas como si nada Eso fue antes de adentrarme en el territorio de las mulas Por primera vez Entré el pánico y se me cayó casi todo lo que lleva encima Ahora es de ellos, supongo Aparte, ese pequeño traspié se ha conseguido poner algunas señales Torres Vigilla y otras cosas que supongo que los tíos como todos agradeceréis Así que tampoco ha sido un desastre total Todavía no he visto a ningún otro portador ahí fuera Pero sé que les gustará lo que he hecho A ver, me han dado varios me gusta Puede que en una situación de las drogas inteligentes me viene a estabilizarme Pero no hay nada como cuando te dan un me gusta Esta confirmación de que has hecho algo grande por alguien Es alucinante, tío En fin, buena suerte con todo Aquí he tomado muchos lazos, muchos me gusta No me ha dado ni uno Quiero creer que solo sale Que este correo solo lo recibes si tienes tantas estrellas De manera que hay muchos que te pierdes y no lo haces bien No lo sé, no sé si tengo tanto Eh, uf Ah, vale, por remitente No, por, 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 por importante Eh, uf, es que catorce mierdas, loco Esto lo podemos pasar Quitar de aquí A ver, hay una entrevista así Mediamente interesante La unidad Evodevo Parece que la serie ha hecho un descubrimiento bastante importante Ha logrado integrar una idea Evodevo en la impresora Quiral Si no conoces el término Evodevo, hacer referencia a la biología evolutiva del desarrollo Tus genes, los de los ratones y los de los dinosaurios Los genes de todos serbios son casi idénticos Y aún así somos organismos radicalmente diferentes Así que se impone una pregunta ¿Por qué surgir una forma de vida tan dispares de los mismos bloques básicos de construcción? Los Evodevo en el campo de que pretendía resolver ese misterio Es cuyos secretos de la evolución Antes de esa tecnología se pensaba que para reconstruir un dinosaurio Haría falta una muestra de su ADN Sin embargo, de esa posibilidad de extrapolarlo a través de datos existentes Con el estímulo adecuado Podremos cultivar un dinosaurio a través de la ADN de cualquier organismo vivo En esencia podremos reproducir el proceso con el que los dinosaurios evolucionan a partir de formas primitivas Una unidad Evodevo Aplica estos mismos principios al problema de la construcción de objetos e información Con ayuda de la requiral podemos usar datos parciales Incluso trozos de objetos para reproducir sus formas complejas Luego podemos introducirlo a una impresora Quiral y voilà Un producto acabado a partir de datos parciales La tecnología no es viable aún para el uso Oh, y mierda Con un para el uso cotidiano Pero cuando lo sea supone una ventaja incalculable para nuestra investigación Al avanzar varias de cables Esfuerzos de reconstrucción Entonces la red Quiral Y la red Quiral 2 En cierto modo la red Quiral utiliza la playa para permitirnos viajar por el tiempo Enviar grandes cantidades de datos requiere grandes cantidades enormes de tiempo Bueno es natural Pero en el caso de las playas el tiempo no transcurre de la misma manera que aquí Es posible que ni siquiera transcurra en absoluto Piensa en como la luz de las estrellas que vemos del cielo se originó hace miles y miles de años Enviar datos a las playas como saltar a un punto anterior a ese viaje para cortarlo Para cortarlo mucho Imagínatelo Volúmenes gigantescos de datos transferidos casi al instante En pocas palabras es lo que intentamos lograr con la red Quiral En teoría la red nos permite reconstruir datos antiguos que de otra manera se habrían perdido a través de recursos fragmentados Podemos usar lo que se conoce como análisis evo-devo para coger un hueso de dinosaurio por ejemplo Y esta palabra a partir de él no solo la forma del dinosaurio entero Sino también su composición A nivel interno, externo e incluso sus procesos mentales hasta cierto punto Con la computación Quiral las posibilidades son infinitas En otras palabras no solo reconstruiremos una nación Recuperaremos todo lo que perdimos en el Death Stranding Que le da incluso más Teoróricamente podríamos remontarnos hasta el origen de nuestro planeta y más allá Gracias a la playa podemos cumplir todos esos datos En un mismo lugar y lucir prácticamente a cero El tiempo de procesamiento de análisis más complejos Vámonos y a leer el resto En otro momento La madre que me parió Ah, vamos a ver aquí Eh, vale Pues a ver, teníamos que ir El siguiente encargo era Que mochila hay Tengo esto guarrísimo ¿Puedo dejar algo por aquí? Hostia, las botas Porque no puedo Me caro 23 Ah, vale, bueno, no lo tengo O sea, porque vine hasta aquí Porque es que no podía ir A ver, puedo reciclar alguna movida Gracias por un apoyo constante Gracias por un apoyo constante A ver ¿Qué llevo realmente encima? ¿Qué podemos fabricar? El arma de bolas la tengo Lo que pasa es que no sé cómo se consigue munición de esa Vale Eh, vale Algo por aquí Interesante Pospiar metales Porque Me acuerdo Que había una Esta aquí al lado Eh, lo he dejado Eh, lo he dejado ¿Cómo puedo llevar en la mano? No me deja Hostia, pero tengo el calzado reventado Tío Necesito algo para las botas Algo se puede No se puede fabricar botas Nunca hemos visto que se pueda Pues hacer esos esqueletos Ah, mira Si botas de briches Vamos a llevar Dos pares Vamos a reciclar A las viejas Ah, vale Las viejas simplemente se han destruido Vale Esto no lo puedo llevar Vale Puedo dejar algo Que me interese menos Pues guardar Unas de estas Y unas de estas Solo es a ver Si me deja pillar Algo de esto La grande no Ah, pues sí Es porque me suena Que había Si, ves Que había aquí Para hacer una autopista A ver ¿Dónde hay que ir? Ahí Vale Me interesa pasar Primero por el ingeniero ¿No? Joder Se me cae siempre ¿Qué me deja cogerlo? No había para hacer una autopista Estoy bastante Esa que yo, ¿no? Hostia Eso es una meada Que ha hecho alguien aquí Pues como un montón de basura Ah, es un hito Ah, pues mira Sí Ah, alguien la ha construido O que daba algo Quedaba algo Sí, quedaban metales Vale Vale, con esto ya De Todos los caminos Llevan a la UCA Todos los bloqueados Yes Mírala Se puede Ah, vale No Una vez está hecha Se está hecha Como mola Joder, pues hacer camino Mucho más Ligerito ¿Qué son los malos? Joder, ¿en serio? Espera Ahora voy preparado Tengo una pistola de bolas Esta que está ahí Llel No sé No parecen muy inteligentes Parece que no entienden El concepto de autopista No he leído lo que dice El arma de bolas Joder Claro, sigo el camino Es que hay que ir aquí Supongo que pasar por Ingenieros Tiene más lógica Este Ingenieros está por ahí, ¿verdad? Sí Bueno Un grupo de mulas No tiene más Vamos a soltar esto Voy a dejar aquí metales Porque 400 llevo Y total Ese me lo quitó de encima ¿Qué hace? Ahora que se ha mejorado Aumenta el rango, supongo Estructura mejorada Esto es para ti Oh, vale ¿Qué pone música? ¿Eso es una mula? Si es, ¿verdad? Son dos Qué cojones Estoy al lado de esto No deberían Espera No son malos Son ingenieros Son gente como yo Portadores Portadores son personas Autónomas de entrega No roban cargas a la gente Y no presentan ninguna amenaza Si cuando con algunos Hablan maldamente Me ha dado una bota Me ha dado una bota Después de dar me gusta Qué guay Vale, no eran bulas Claramente Me ha dado unas botas Qué bien Oye Muy gustoso La verdad ¿Cómo se quitaban todas? ¡Ay, qué pereza! Nada, no me deja marcarla Eh... Me da todos los marcadores Vale, me pongo ya un marcador Para no tener que darle a la Q Porque... Se va a liar Ahora en cuanto entremos aquí Aquí llueve ¿En serio? Qué mal No activaré El sensor Que si no Me redetectan Tío Tío A ver Llevamos granadas Seméticas y tal Pero preferiría No tener que luchar Contra nadie Pero las perneras Estas están guapísimas Tío Vale Cuidado que es ahí Guau Ha sido rápido Tío 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 Ah, que bien en coche y todo Dios, me van a ver 100% me ven No Ojo puta ¿Me han visto? No, han visto la carga Vale, vale, vale Quiero entender que han ido todos Y que puedo Va a ser ahí Es en un buzón Joder, en serio había otro, tío Es el mismo coche El que va a venir No, ahí hay una persona El coche está allí parado Menos mal que no le he dado la Q Yo supongo estar en el buzón Viene Están nerviosos pero no tengo que lo que me hayan visto Joder, aquellos sí No, 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 no no Buen sigilo Eh, quiero mis botas Este es Joder, me la llevé Me da algo interesante por aquí Ah, se me ha caído Un montón de mierda, ¿no? Pero tampoco A ver, hay que volver Realmente ¿Puedo coger el coche? No, ¿verdad? Si llevo hasta ahí estoy a salvo Voy por cargarme de cosas Joder ¿De serio? Por la altura Eh, la acabo de cagar, ¿verdad? Si, si Un montón además Pues se me acaba de caer El sistema Se han liberado Ah, se liberan Ah, no todos se quedan inconscientes Algunos se liberan Tengo que soltar carga, ¿eh? Me hace que soltar mierda Me hace que soltar alguna Cerámica Vale, a ver La hemos cagado Y hemos corregido No pasa nada No me deja cogerlo Por la puta altura Ah Voy a soltar metales, tío Dios Esto es una cagada, tío Tendría que haber pillado esto Y pirarme Pero me ha podido Como siempre el ansia Pillo eso y me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Paso Yo me moriré Realmente no se me va bien el sigilo Una pena Porque al final Todo el dispararle Es inútil O sea, tendría que haberme ido corriendo Pero es que, tío No sé, o sea No puedo hacer mucho más No es un juego O sea, ¿sabes? No es un juego Bueno, hasta luego, chaval No es un juego Que digas Que está hecho Para 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 videojugar El hecho De que De que hagas algo Quiero decir No 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 quiere Ni pretende Ser justo En ese sentido Tú no Me han robado Meta De todo Sí, sí, sí Por supuesto Ahí se ha roto esto Y se ha parado Lo que están viniendo Sam O sea, no está hecha la zona Para que, pues Entres Derrotes a un par No sé qué No, es una zona hostil Y como tal Pues es hostil Si siguen Si siguen A la suya Pero la pregunta es ¿Al final he pillado La movida esta o no? Sí Bueno, ya está Chicos, bueno, ya está Sí, le he pillado Pilla esta Y ahora vamos a la autopista Y si la autopista Es una línea recta A salvo Entre comillas Oh, Dios Esta escalera Está muy rica, ¿eh? Esto es para ti Gracias por todo Esto es para ti Gracias por ver el video Y ya está Bueno, pues Me he llegado Me he llegado Y ya está No, no 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 En el ingeniero no tengo nada, ¿no? No, puedes aceptar. Ese puente está medio construido. No, está construido del todo. ¡Qué rico! ¡Qué bueno este puente, tú! ¡Qué acertado! No me hace la pena mejorar estos, ¿no? Al fin y al cabo el puente sirve para lo que vale. La pregunta es, ¿dónde construyo más pelotillas para la pistola? Píllame si quieres. Aquí arriba me la sopla. Aquel es malo. Así. Hostia, no me había dado cuenta que había un montón de coches rotos aquí. Sí, esta autopista es un maldito regalo del cielo. Me alegro muchísimo de haberla completado. Esta es una zona de energía, ¿no? Aquí en teoría no se... Ah, bueno. Sí, pone infinita energía batería. Aquí no se descargan las cosas. O sea, que esa otra autopista que hay por ahí, que me ha ido a construir, hay que ayudarla ya mismo. Si te recupera energía, te lo recupera todo, tío. Tengo un regalo para ti. Hacer entrega, solicitada, confirmar. Bienvenido. Dai Jarman dijo que vendrías. Ah, ¿tienes el servidor? Sí. Déjame el que lo vea. Y lo que ha costado. Genial. El gran mensajero lo ha logrado. El servidor está en perfecto estado. Menos mal que los registros están a salvo. Muchas gracias. Gracias. ¡Oh, Dios! No puede ser. No, voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar. Soy habilidoso. Ya sabes, es mejor entrar. Estamos intentando conseguirte otro vehículo, así que pronto podré contarte más. ¡Olé! Me he probado magnífico. Intentar que haga más alto ponerle traslador. Así que, finalmente, en gas es puente. Tendrán sin conectar a otro jugador, ha aumentado un 10%. O puedes establecer más contacto de conexión. Más peticiones de cooperación mejora. Pero... Vale. Voy a grabar esto. Traslador. Ustedes buscan traída. Tendrán 30 varios a lo que me gusta. No sé qué significan nada de eso, te lo juro. Sí, sí. El asunto aquel con Gips. No te había contado que lo odia con ganas. Ya sabes eso del enemigo, de mi enemigo. Pero no tienes que fiarte de mi palabra. Tu pregunta es atrás de dudas. Sea como sea, necesitamos su ayuda. Sam, soy Fragile. Hola. Sé que metiste a tres preparacionistas en la red. Y les llevaste todo lo que necesitaban. Un trabajo magnífico. Y ya que estamos de charla, ¿te importaría contarme qué ocurre contigo y con Gips? Te han llegado rumores, eh. Ya te lo contaré todo, en persona. Nos vemos en el centro de distribución al sur de Lake Notte City. ¿Ibas para allá? ¿No? No sé. ¿Sí? Muy bien. Nuevo encargo disponible. O sea... Muchos clientes te están pidiendo a ti. Pues que les den, ¿no? Aunque necesitamos que aceptes varios encargos necesarios para la expansión de la red Quiral. Tú puedes aceptar o rechazar otros. No está de más decir que lo mejor para todos es que hagas todo lo que puedas. Cuanto más trabajes, más recompensas tendrás. Para avanzar tienes que pasar los marcados con... Ah, vale, vale. Los marcados con esto. Vale, entendido. O sea, esto es secundario. 100%. Madre mía, tú. Ya pesca aquí. Bueno. Ah, pero no seguimos la autopista. Me gusta la autopista. Esto es un coñazo de camino, eh. Quiero una puta pizza. Mantener horizontal. ¿Quieres que te lleve una pizza? Y te la lleve en horizontal. En vez de ir aquí. Siguiendo la autopista. Súper comodito. Una pizza. Vamos a enterar la pizza. ¿Equivalen la mano 100%? ¿Puedo construir esto? Qué bueno, ¿no? Claro, pero si tengo que llevar la pizza... A ver. Recuerda llevar siempre las pizzas como es debido. Si cometes alguna estupidez como ponerlas de lado, las estropearás. 30 minutos. O sea... Te la puedo llevar a la espalda, ¿no? Qué mal, no me muero. Ahí está la pizza. Una pizza. Es que hay que ser desgraciado, eh. Uy, qué rico. Encargo asignado. Parámetros de entrega actualizados. Límites fijados. Alánzate. No desespero. 30 minutos, bueno. Es bastante... Es bastante bien de tiempo, la verdad. Mi amigo, no se me puede caer. Eso es un poco la historia. No se me puede caer. Y supongo que será un terreno absurdamente difícil. Es allí. ¿Cómo puedo ir allí? Entiendo que habrá que pasar... O sea, vamos a pasar por ahí. Y ahí ya vemos. ¿Dónde está la zona? ¿Dónde está la B? Ah, vale. Que me la he saltado ya. Bueno, no está en horizontal. Bueno, no digo en vertical. Claramente está bien puesta. ¿Puedo ir a recto? Ya está. Todo ese camino parecía mucho más terrible antes. Otro con la carga de lambda. Está ahí mismo. Si lo sé, cojo la pizza y cojo lo otro. Pero no lo sabía. No sabía si me iba a ser mucho más difícil. Ahí es donde me morí. ¿Cómo me bajo de esto? Va a ser una tontería. ¿Cómo me bajo de la moto? Bajo la F. Toma, una pizza. Ah, tengo hambre. No he almorzado. Entregando carácter. Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. Ah, ya está. Ni siquiera me lo va a decir una persona. Todavía más impersonal. Cubo de compañía. Esta es la lambda. Esta es la lambda, ¿no? Es un cubo de compañía. Sí, sí. Ciertamente es un cubo de compañía. Debe ser la lambda. Vale, pues hay que volver. A ver si se ve directo. Es verdad, veo un motor coche. Ah, ya está. Ah, ya está. Es que la moto es súper barata. Ah, ya está. Bien está. Haber completado el encargo lambda sin ni siquiera pensarlo. Ahí que va. Mira el cubito. No tiene los corazones. Ah, sí que tiene los corazones, sí. Pero están iluminados. A ver, ¿qué os he dicho al respecto de esta movida? Nada. Ni un solo comentario. ¿Ahora? Ah, bueno. La tengo preparada una cosita. Puedes cogerla cuando quieras. Las gafas. Una puta válvula. ¿Para la cabeza? Nadie hace una referencia concreta a que esto esté integrado en el mundo. Nuevo encargo disponible. Vale. Esto es lo que da un robotito de dos patas que te persigue cargando, llevando mierdas. Que es lo que la gente se quejó porque ya no tiene ni sentido lo de repartir. Es que no veo sentido comprar cosas. O sea, no sé. Voy bastante bien provisto. Eh, sí, sí. Voy a llevar esta movida. Ah, va, hay cobre las piezas. Vale. Desde luego... Uy, ¿por qué lo llevo en la mano? En la mano no lo quiero llevar. A mano, ¿por qué? ¿No me cabe en la espalda? Pues guardo estas cerámicas. Ay, nos sigo sin poder. Vale, pues una granada hemática. Eh, para vida privada. Ahí era el traje. Sobre de herramientas. ¿Me cago en? Pues nada, cerámica, taquilla privada. Tío, sigue llevando esta pieza a mano, ¿por qué? Ahora. Ahora. Ah, eso ya sí que no Ahora Eh, ¿hay algún pilar de carga? Bueno, sí, hay uno allí No sé, es pura autopista Que más literalmente la autopista Eh, vale para eso, ¿sabes? Me da suda Que no habéis visto dónde voy Bitches, please Hasta luego Madre mía, qué gustazo Esto no estaba terminado La última vez que Que mire Ya está terminado Come, what Con 487.000 Eso te iba a decir Yo creo que está bastante terminado Yo creo que está 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 terminado este es el campamento este arqueroso me da igual hostia hay granjero ah no es como otra posible ramificación para que esto llegara al artesano supongo no llevo metales encima llevo cero porque los perdí todos en el sitio este o sea que tampoco puedo mejorar mucho estas cosas este está terminado ahora ya sería aquel entiendo falta en metales obviamente vamos a dejar la cerámica no nos falta ah bueno pero falta una barbaridad debemos poner 113 a ver dónde estábamos yendo ahí y aquella movida ah vale es un este de mulas que hay una mula ahí saltitos hay que vamos hay que vamos buen cuente otra historia de estas ¿dónde está? como ahí abajo ¿no? ah vale coño no grande a ver a ver eh hostia hostia era mucho más profundo era mucho más profundo de lo que esperaba eh cagada no pasa nada 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 recupero reculamos reculamos no pasa nada arreglamos arreglamos comprensible comprensible me pasa me ha pasado muy a mi culpa no miré no supuse que el río sería un pozo sin fondo no pasa nada admito mi error he sido yo ¿cómo lo supiste? o sea ahí no hay ni cama ni ni historias bueno de momento seguramente sí que haya cuando lo arreglemos hola hola nada hombre aquí tienes tres cachos de robot perfectamente secos sí esa es la palabra secos ¿eres Sam Porter? te esperaba parece yo nieve han dicho que ayudarías con las pruebas de bots pero antes de ponernos con eso veamos cómo está está bien está seco supongo que me va a dar un este por ah no ese igualmente es imposible no sacar ese tío vale a llorar yo soy muy incómodo pues se ha llorado cada vez que está movida vale a llorar vale a llorar vale a llorar ya está prepararé las pruebas quédate y espera a que llame la serie gracias Sam podemos iniciar las pruebas finales de los bots los diseñé yo esta vez tengo la esperanza de que aligeren un poco el trabajo a diferencia de los portadores humanos no causarán vacíos antes del death stranding a los científicos les preocupaba la singularidad la posibilidad de crear una guía más inteligente que los humanos pero no llegó a ocurrir las máquinas no causan vacíos no pueden morir no tienen playas por muy avanzadas que sean eso es bueno supongo las máquinas nunca entenderán la muerte y esa es la razón por la que nunca nos superarán bueno usa el terminal de envíos yo te iré explicando como se usan los bots y no te preocupes que echaré un ojo desde aquí los bots de reparto autónomos están diseñados para procesar algunos vamos a ver esto va solo solo los encargos rutinarios echa un vistazo a lo que hay la carga que transportan los bots acaba algo dañada si la carretera está en mal estado por otro lado los bots que viajan por carreteras bien conservadas pueden entregar carga en mejor estado y más rápido por si no habías caído tenlo en cuenta si los envías y si me los roban que pasa quiero decir el bot no se va a defender es el robotillo este a dos patas vaya culo guarra míralos iba a su ritmo que cojones iba cantando ahora tenemos que esperar a que llegue a su destino ahora mismo solo hay uno pero si la prueba tiene si esto es como repartos aparte pero claro esto a mi me da este es para que me persiga o enviarlo o que me persiga perdona es el bebé gracias ya hablaremos muy bien Sam los bots de reparto nos beneficiarán a todos a la gente de las ciudades las laradas y a los preparacionistas más alejados ole pero debes estar exhausto y si te tomas un descanso seguro que a tu bebé también le vendrá bien vea la sala privada venga va a haber alguna cinemática o algo probablemente o veamos una visión que rendidísimo ¿no eh? oh Dios ¿Y a quién se está duchando en mi ducha? Señora Oh, señor Persona Hola Ah, es Frayín A ver, pues no te vengas a mi ducha mientras duermo ¿Qué cojones? Te va a molestar ahora ¿Cómo? Perdona, no quería asustarte Estabas dormido cuando llegué Gracias por la ducha Claro Mira Debo preguntar He oído cosas Sobre ti Trabaja con terroristas No te fíes Es solo otra imbécila quien Higgs se la jugó Esa mujer es una heroína Dime, Sam Que es América para ti No me haga contestar Mi padre decía que Éramos algo especial El pegamento que lo unía a todo Más que un país Un símbolo de libertad y esperanza Recuperaríamos todo Si seguíamos haciendo repartos y uniendo a la gente Estaba convencido Su muerte me destrozó Y llegó Higgs y me propuso algo Juntos podríamos llevar paquetes De costa a costa Él tenía el monopolio al oeste de aquí Los dos salíamos ganando al asociarnos El negocio parecía ir bien Pero hace un año Cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra Esos cerdos nos suplantaron Se hicieron con nuestros pases de seguridad Y los usaron para entrar en las ciudades Y de repente estábamos repartiendo armas y bombas En vez de medicamentos Sin saberlo Éramos peones al servicio de terroristas Higgs estaba detrás Y además Consiguió una bomba nuclear Que acabé llevando personalmente a Middle Not City ¿Lo estás diciendo? Sí Fui yo La cagué bien Pero lo hizo sin Saberlo Habría sido distinto Si no llego a estar tan ciega Así que hice cuanto pude Por impedir que destruyeran South Not City Intenté sacar la bomba de allí Pero Higgs siempre iba por delante Y me lo hizo pagar con creces Algunas heridas No sanan nunca El tiempo que me quedaba Me lo quitó la lluvia Así que ya lo sabes Es todo cierto Salvo por las mentiras Me importan un cuerno briches Y eso de recomponer a América Pero no dejaré que Higgs Y unos terroristas Cojan el legado de mi padre Y se caguen en él Por eso he acudido a ti Y bien Te fías ahora Bueno Yo te ayudaré No he dicho nada Sin sentido Solo tienes que llamar No necesitas ni el Ni el Ni el paraguas Vale Pues lo vamos a dejar aquí Digo yo De los chorrenta mil correos Que tengo A ver cual Me interesa Leer Vale a este Mulas Héroes y villanos Hola Sam ¿Qué tal te va con la armada de bolas? ¿Estás dando buen uso? Mira se me ocurrió Algunas ideas Que de noticias nuevas De la última fábrica Que hablamos Como ver aquí Al estafo de cobrir datos Puedes fabricar colas Prácticamente donde quieras De hecho también te pide Que me vayas a probarlos Eso es por tu poder Me interesa además Podría verte bien A la hora de enfrentarte a las mulas O lo que sea Con lo que te topes por ahí Pero si tienes que pelear Recuerda que las mulas Eran como tú También eran portadores Cuando el mundo se fue a la mierda Intentando ayudar a los demás Entre tanto caos y confusión Se nos había aclamado como eres Y no se hubieran vuelto Májaras Es lo que pienso que todo el mundo Incluido yo Aunque he oído Que puede que no fuera tan sencillo Que empezaron como contrabandistas Y por eso no pueden recorrer Todo el país Es ese tipo de personas Algo me dice que No es al dolorismo Que los mueve Supongo que es imposible Conocer la verdad ahora mismo En fin Se me ha repartido Alguna vez las granadas Semáticas Me trajiste entre varios portadores De la zona Y también he dado Algunas cuantas bolsas de sangre Si funcionan como de él Los nuestros Pueden hacer frente A los ventes varados Vamos a hacer el de El de lambda Que da igual en realidad Es Sam El gran mensajero Benjamín me lo ha contado Sobre ese de ti Me has hecho mucho Que te gusta hard life Sinceramente No se si entiendo Lo que haces Pero si Que porque no lo demuestras Demuestra que eres un tío Duro de pelar He pedido algo muy perfeado Para mi Tanto como la vida misma Y todo parecido A lo que llamaría un HA En fin Seguro que sabes Quien es Peter Engler ¿Verdad? El tipo que siempre Le pide que le vives pizza Parece que mi carga Está cerca de su refugio Tiene una peculiar forma De un cubo Así que lo recomeces enseguida Cuando lo encuentres Están en la ley No city Por favor Te recomeceré Por supuesto Jamás comprenderé Que os motiva a ti O que hay otra persona Para ganarles la vida De un monado por ahí Con un montón de carga Enganchada a la espalda Pero me da lo que lo hagas Y este es el de Lambda Muchas gracias Sam Las historias que había oído Te hacen justicia Si Benjamin Sigue cantando tus alabanzas Otro excedente de trabajo Supongo que no sea Fantabín de portal Habían contado una historia Alguien de esa nueva explosión Que ocurre hace muchos años Pues se sumoraría Que el lago formó La zona cero Tiene otro tipo de válvula En el fondo También dicen que los monstruos Que llamamos EV Son indígenas de otro mundo Un mundo vinculado A este a causa de explosión En fin Esa es la historia Mantén la válvula cerrada Sam O se diga De nada por ti Dios Todo menos sacar El puto Half-Life 3 Busca un chip Con un símbolo extraño Uff Ya haré eso En otro momento Vamos a quitarnos Los consejos de encima Madre mía No hay tutoriales Robar vehículos Hace que otro control De vehículos Para desmontarlo Y asumir el control Así que se pueden Así que se puede robar A las mulas El vehículo A ver que bien Muy bien La verdad No hay alguna Así que sea cortita Que pueda La sociedad De la vigilancia Simbiótica En el mundo Ante Al stranding El sector De los servicios En línea Era bestial Puede que fuese El más grande De todos La gente Quería que su vida Fluiese Libre de estrés Y había bastantes Empresas encantadas De satisfacerlos Los clientes Facilitaban Información De sí mismos Su historial De enamoración Su historial De compras Ese tipo De cosas A cambio Recibió una experiencia Agradable Y personalizada En internet No era como No era como El estado de vigilancia Distópico Que preocupaba A la gente Del siglo XX Publicidad predictiva Consejos de salud Personalizados Todo eso Internet cambió la vida Y muchos aspectos A mejor Pero no todo el mundo Estaba contento A algunos les empezó A preocupar Que se invadiese su intimidad Que el precio De pagamos Esas comodidades Fuese vigilancia constante Y denuncia al control Nos habíamos convertido En miembros De una sociedad De vigilancia simbiótica Obviamente hay gente Que piensa lo mismo Sobre la de Quiral Hay una facción constante Que no quiere saber Nada sobre ella No obstante A mi me parece Que están pecando de ingenuos No hay nada gratis La conectividad Y la comodidad Tienen un precio De hecho Ahora hay mucho más en juego No hablamos de un simple Intercambio y protección Por comodidad Es la raíz o el fracaso A supervivencia A supervivencia Por la humanidad Me parece que aquí Kojimas está intentando Marcar lo que hizo Con el Lo que dicen todo El Metal Gear Solid 2 Que predecía los memes Aquí Kojimas está intentando Predecir aquí El futuro de tal Y a ver como le sale Pero bueno Bueno bien está Ahora Próximamente más Seguiré jugando Hasta que me pase Esta movida Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós